¡Ay, ca! ¡Ay, ca! ¡Ay, ca! ¡Ay, ca! ¡Si queda! ¡Ay, ca! ¡Ay, ca! ¡Ay, ca! ¡Si queda! Vamos a cantar una bonita canción dedicada con mucho amor para mi esposa. Se llama Mi Linda Esposa. Como en aquellos tiempos De nuestra juventud Mi corazón añora La juventud rosa Yo sigo enamorado de ti Mi linda esposa Y a nuestro pelo negro De blanco se vistió Y a nuestros hijos Vive la juventud Hermosa Y aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Que Dios te guarde para mí Eternamente Pues me ha de separar de ti Solo la muerte Amor 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 Como este Mi linda esposa Y aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Mi linda esposa Y aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Mi linda esposa Y aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Mi linda esposa Y aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Y aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Y aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Y aún sigo enamorado de ti No se les olvide Compartir Denle like Suscríbanse a la página de Soy el Ramón Ahí quedamos Bye